Así que querías a Gible Oscuro, ¿eh? No va a pasar. Mañana viene la toma de control del equipo Rocket. Lo que quiere decir es que vas a tener el chance de conseguir a Regirogo Oscuro, el chance de poder batallar contra Cliff Arley Sierra para conseguir a Apom Shiny Oscuro, a Geodule Shiny Oscuro y Aerodactyl Shiny Oscuro. Bastante bien todo eso, pero... ¿Y Gible? ¿Por qué? Porque, digo, todo el mundo está pensando que sí, ¿no? Los Oscuros y que Hitmonta va aquí y que Glamea va allá y que Geodule Alola y que los Oscuros de los líderes y que el Regirogo y bla, 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 bla. Pero la mayor parte de la gente lo que le hype y lo que le interesa es el bendito Gible Oscuro. Número uno, Gible Oscuro no puede salir Shiny o al menos no han habido reportes hasta ahora de que eso sea así. La razón por la que aclaro y digo esto es porque recuerden que algunos reclutas pueden llegar a dar Shiny y no ha habido ningún reporte que haya visto yo de algún recluta random que tenga algo Shiny inesperado. Por ahora, de pronto haya sorpresas, pero de momento no he visto nada de eso y ya ha pasado un buen rato. Así que asumiría que no hay sorpresas en ese sentido, por lo menos de momento. Ya veremos después. Ahora, por otro lado, ¿cómo demonios un Shiny en primer lugar? Primero, tienen que para ustedes haber comenzado el evento. Este evento comienza el día 21 de junio en hora local a la medianoche. Apenas sea medianoche, a partir de ese momento, empieza a correr el evento. Y sobra decir que a partir de ese momento cambian las cosas. Dígase, cambian todos los posibles Rockets que les van a salir y los líderes y todo ese tipo de cosas. Así que a partir de la medianoche tienen ustedes el chance de encontrarse y batallar contra todas las cosas que les acabo de decir. Porque ahí es cuando hace el cambio, no solo del evento, pero cuando llegan todas las novedades que se van a mantener con nosotros por lo menos el próximo mes, hasta el próximo evento de Rocket, que hasta ahora han estado manteniendo mucho ese ritmo de cada más o menos season o un par de meses tener este cambio variable Rocket grande de esa manera. Así que bueno, ya veremos cuál sea el rollo ahí. Entonces, eso es lo número uno. Tiene que haber empezado el evento, si no, no les puede salir del todo. Es imposible ya que no ha sido liberado si es día 20 para ustedes o antes diría, pero día 20 para ustedes. Ahora, el otro punto es el siguiente. Uno cuando va a batallar contra un Rocket, los Rocket le suelen decir a uno una frase y ustedes estoy seguro que han escuchado muchas veces la frase de los tipo Tierra, por ejemplo, que la están viendo en pantalla y la frase de los tipo Dragón. Tengo que decir que hay reportes aparentemente de que uno puede ver a Gible batallando desde los tipo Tierra, pero no he visto un solo reporte de alguien que haya podido capturarlo. Dígase que el recluta le dé a uno la captura de Gible desde un tipo Tierra. Por lo que eso querría decir que nuestro amigo Gible va a ser más difícil de agarrar, de encontrar, de todo de lo que nos gustaría. Oye, aunque tiene algo de sentido que lo quieran retraer un poco y que no sea tan locura en este momento para que en el futuro luego lo tenga un líder y luego le salga Shine y todo ese tipo de rollo. Así que puedo entenderlo, puedo entenderlo. ¿Qué significa esto entonces? Van a tener que buscar la frase de tipo Dragón, la de ROAR, porque dice el recluta. Si el recluta les ruge es porque tiene un dragón esperando por ustedes. Dígase el chance de que sea Gible. Ahora, cuando digo el chance es porque normalmente los reclutas suelen rotar cosas, así que cuidadillo con eso, pero generalmente van a tener el chance de atrapar a Gible siempre y cuando el evento haya comenzado para ustedes. Y sobra decir, esto no solo lo pueden conseguir durante el evento. Dígase que no necesitan que estar durante las horas del evento para que Gible les pueda salir. Y Gible igual seguirá saliendo. Lo que pasa es que durante el evento van a salir muchos más rockets que de normal. Va a estar la investigación de Giovanni recién salida para ir por lo de R.G. Rock y demás. Y varias otras comodidades que le ayudan a uno. Sin mencionar que si consiguen un Gible decente, oscuro, también van a querer durante el evento quitar la frustración de una vez y aprovechar ese aspecto. Así que pueden intentar apurarse desde esa línea. Sobra decir que Gible oscuro obviamente es el mayor interés, pero ustedes pueden igualmente en algún punto, si tienen alguno que por purificado sea un 100, no deja de ser un poco mejor en casi todos los aspectos el Garchomp normal que el oscuro. Realmente el oscuro no es tanta ventaja comparativa. Es igual excelente, pero no al mismo nivel. Digamos lo que tengo que decir. Está un pasito para atrás, es lo que diría. En la mayor parte de casos, no en todos los casos. Ya hicimos un video analizando eso, así que no voy a caer en eso nuevamente, pero como modo de resumen, digamos. Así que sí, gente, si van a querer un Gible oscuro en sus vidas durante este evento, van a tener que batallar unos cuantos rockets, farmear unos cuantos rockets hasta que tengan la suerte y que la gran gran suerte les sonría y les ruja un recluta rocket. O ustedes les rujan primero. Lo que pase primero. En fin, es todo por ahora. ¿Qué les ha parecido? ¿Cuál es el oscuro que más les interesa conseguir ahorita durante este evento que está por venir? ¿Van a ir por ese Regirox? ¿Se van a guardar los super radar rocket? ¿Cuál es el rollo? ¿Cómo quieren aprovechar este evento? Abajo en los comentarios. Nos foto con más en el próximo episodio. Y en la próxima. Y suerte. ¡A rugir! ¡Gracias! 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 seguido el oscuro la base de energía así que quería seguir el oscuro porque estoy haciendo risas malvadas no sé